Oiga, lo proboso tuve curado... Vamos a hablar, fíjese, de una chiquilla que es fenómeno en las redes en P.E.K.A. y que se llama... Martín, bueno, también. No, la mamá de P.E.K.A.R. No es la mamá de P.E.K.A.R. No es la mamá de P.E.K.A.R. del éxito que tuvimos anoche con la mamá de P.E.K.A.R. Hoy viene P.E.K.A. a mostrarnos. Es que no es la mamá de P.E.K.A.R. Es Martina Cañas, alias Borracha, pero buena muchacha. Se llama, la pueden buscar en Facebook. Es muy divertida, una chiquilla súper graciosa. Toda su fanpage tiene muchos seguidores. Parte del ocio, del no hacer nada, de estar en posición vertical en su cama y decir... Horizontal. ¿Qué hago? Bueno, cada uno como bueno. A lo mejor ella es claro. Ponte tú. Pero parte ahí del ocio, del no saber qué hacer y dice, voy a hacer un fanpage donde las mujeres nos reivindiquemos y podamos hablar. A calzón quitado como nos gusta. Así, tal cual, mira. A calzón quitado. A calzón quitado. Así, ponte tú. Y esta chiquilla sacó un libro hace poco que se llama Relatos de una mujer borracha, que es hit de ventana. Ya, pero las imágenes no se borracha, indigna. ¿Qué es eso? Claro. Ahí se ponen un poco al chico. Esas son imágenes de la película, ¿el libro? No, momento, momento, momento. Son imágenes de apoyo para que vayamos entendiendo el concepto en el que nos movemos. Tengo que reconocer que a Martina nadie la conoce. Nadie la conoce. ¿Cómo se llama? No es la de la foto. Nadie sabe cómo se llama. Nadie sabe cómo es físicamente. Pero no cuesta nada identificarse con ella, parece, ¿no? No, no cuesta nada identificarse con ella porque es muy deslenguada. De hecho, tiene algunos consejos. Se supone que es ella, pero nunca se ha mostrado. Está bonita. Es como Sia. Nunca se ha mostrado directamente en una entrevista. Podríamos traerla, invitarla, a ver si accede. Por último, le ponemos la entrevista de espalda. Aquí el copete nos falta, así que a lo menos. En nuestra sección, la entrevista de espalda, hoy, me sale acá. Oye, pero Martina tiene unos consejos para nosotras muy buenos. ¿Quieren verlo? A ver, primero. ¿Qué lees tú, chico? ¿Qué lees más mejor? ¿Más mejor o qué? No alcanzáis a leer. Y ahí dice, consejo para no enrollarse más. Para evitar enrollarse hay que pensar menos. Hay que ser más hombre, quizás. Las mujeres le damos demasiadas vueltas a todo. Los hombres no. Los hombres son más básicos. Eso es lo que pasa. Martina Cállas. Es verdad. Las mujeres somos muy pensonas. Pero tiene razón. Pero sí, tiene razón. Nosotros tendemos a pensar más. Y usted va a resolver más rápido. Sí. Igualmente, en eso estoy un poquito... Hoy la cosa ha cambiado. ¿Por qué, mi guerrera? Porque hoy los rogeros son los hombres. André de Warrior hoy día, me gusta. ¿Hoy qué? André de Warrior. Sí, presionada de Guerrera. Sí, bueno. Sí, bueno. A ver, parate un poquito. ¿Cómo se llama? ¿Ya que estamos? ¿En la partita? Ven. Sí. Toma, mira. Toma. Demasado. Una vuelta, una vuelta, una vuelta. Menos. Pero tiene que empinarse para... Se me fue un medio salto, se me fue Cristiano. Mientras me... Mientras me trompetes. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque hoy los hombres son los que hacen más rollos que las mujeres. Hoy las mujeres aprendimos a no hacernos tanto la cabeza, a ocuparnos más de otras cosas más importantes. Sí, el hombre hoy está súper rollero, súper rollero, ¿o no? Comparto con ella, nos dijeron tanto explote en su lado femenino, nos fuimos a volar. Se fueron voladas y no tienen... A mí ya me da la regla. Y no tienen hormonas. Y no tienen hormonas, te imaginas si tuvieran hormonas. Oye, espérate, Peca, ¿y por qué es tan hit de venta este libro? Porque el libro habla de esto mismo, habla de cómo somos las mujeres, de cómo podemos ser cartuchas, pero no tanto, es para reírse, no es un libro cultural donde tú te vas a enterar de algo muy importante, no, es para relajarse, para reírse, es un libro que lo puedes comprar incluso hasta los supermercados. Te muestro que no lees más hombres que mujeres. ¿Y a qué obedece el que ella o una autora tenga que cubrirse el rostro para decir lo que parece que ustedes conversan más libremente? Mira, lo que pasa es que yo leí una entrevista que le hicieron en un diario y ella decía que no quería mostrar su identidad porque no quería que la fama la obnubilara como a Patito Cruz. ¿Esta es su memoria o es ficción? No, es ficción. Bueno, yo creo en realidad que vivimos en un país que es súper careta, donde no se puede hablar abiertamente sobre todas las mujeres de lo que tenemos ganas y cuando tenemos ganas. Y te apuntan con el dedo, entonces, obviamente, ella tiene la valentía de hacerlo, pero no puede mostrar su rostro porque sería condenada. Ella dice que no puede mostrar su rostro porque tiene familia de atrás que se puede enterar de cosas que ella ha hecho, que no quiere que se enteren. ¿Sabés que la Bernadita Gruffinelli que mucho tiempo tuvo un blog que contaba cómo se oía sexual? Ella decía que lo que más le complicaba de haber contado que ella era el escritor y mostrarte la cara en el fondo era que salía con tipos y después los tipos le decían, pues no me pongáis en el blog. Bueno, conté lo que hicimos, entonces, también hay un poco para poder mantener como su vida amorosa normal, tenían que un poco guardar su entidad. Oye, les voy a preguntar a las mujeres si tienen amigas borrachas. Pero obvio. Nosotros, ¿nos hombres tenemos amigas borrachas? Sí, pero obvio. Mira, yo la única amiga borracha. Yo soy la amiga borracha de mis amigos. Sí, la Pili es mi amiga, la Pili es mi amiga borracha. Mi amiga borracha acá, pero yo puedo decir que se comportó súper bien. Sí, ¿viste? No fui tanto. ¿Es borracha pero digna? No, 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 se comportó como una lady. Yo debo decir que... No, digamos, la Pili se portó digna, o sea, no está el taco quebrado, no está el vómito pegado en el rostro. ¡Ay, qué arco! No anda a poto pegado, no es como la que estaba ahí. Yo debo decir que mi última borrachera fue hace muy poco tiempo. ¿Cuánto? Tome siete Aperol Sprint en la playa. ¡Oh! ¡Qué cabezón! En la playa y casi me agarro a combo con una mina que no sé por qué. ¡No! ¡Con cornete! La que se agarra a combo es Ingrid Parra. Claro. La que viene para acá es Ingrid Cruz. Sacando el salvador de adentro. Oye, tengo el segundo consejo, veamos. A ver, dale. A ver. Dice así, se puede terminar como amigos, yo no he terminado nunca así, pero si tuviera que hacerlo, le diría que tengo una veneria y que lo dejo por su bien. Esta es la Martina Cañas. Vamos a nuevo, no la entendí. Una veneria, una enfermedad veneria. Una enfermedad veneria. No, ella no cree en las parejas que se distancien y quedan de amigos. Es para siempre, chao. Ah, eh. Y si tuviera que hacerlo, le dice que tiene una veneria en el fondo para tener la justificación. Para poder terminar y que se vaya luego y que no... Ahora se sienten representados. Le decís que estuviste con otro y está listo. ¿Ah? Le decís que estuviste con otro y está listo. En Chile, pero... Pero yo no me siento representada, yo creo que depende del ex. Yo tengo ex que son amigos, de hecho, que están pololeando ahora y a mí me da lo mismo, me llevo muy bien con él. Cuando uno tiene una relación con una persona, no es solamente el tema como amatorio, sexual, sino que también es una relación de amistad. Es que usted una mujer evoluciona, po. Pili, el que sea ahí generador de caracteres con una frase tuya textual. Dice, Pili, yo soy la amiga borracha. ¡Grande! Eso te enorgullece. ¿Qué opina tu papá de todo esto? En mi caso, en verdad, no es así. Porque yo soy la amiga borracha entre medio de un grupo borracha. O sea, no soy la única. No es que sea como... Nada, no son amigas, son conocidas. No, somos todas. O sea, todo es la misma. El tema es que yo... No, yo no tengo ninguna posibilidad de agarrar el manubrio. No, no. No, pues si tomas alentaxi, es a la pata. Pero el tema es mi amiga, mi amiga, no somos todas borracha. El tema es que yo no soy borracha, que la gente se dé cuenta que yo estoy tan curada, la verdad. De hecho, ahora está borracha. Yo puedo tomarme otra mis cola y hago estupideces. De hecho, ahora somos cuatro antes de entrar y no se le nota. Yo no soy la mina que anda así, me entendí, caminando y que va... Toma, oye, eso, camina. A mí se me nota. Yo siempre digna, siempre digna. Y aunque esté, y con ver si el otro día no me acuerde de nada, pero la otra persona no sabe. A mí se me nota inmediatamente. Es que... Es que... Es que... Inmediatamente. Se te va el copete a dónde, a la cabeza, a las piernas. A la cabeza, a todos lados se me va. Partiendo por la cabeza y termina en la punta de los pies. No, mal. Me cae ese pollo, me tomo una piscola y ya estoy lista. No, hay alguna que se le da a las piernas. Bueno, barato. No, no, pero depende de que tomes. También, vamos al siguiente tips. Las mujeres chilenas, al menos las que me rodean, están terrible, pero terriblemente piteada. Siento que a todas nos falta un poco vivir el día a día, reír, comer, rezar y amar. Pero amor de adultos, de ese que es sin ropa, totalmente de acuerdo. Me gusta. Oye, a mí me gusta eso de la onda de que están todos completamente piteados. Yo me considero una piteada. ¿Pero cómo? ¿Qué más piteado que eso? Piteada, borracha, todo. Yo no sé si todos mis entornos están piteados. No, no, pero se refiere a las mujeres. Es mío, sí. Pero a mi amiga yo por cierto que todas estén piteadas. Ahora, a lo que hace referencia es a la neura. O sea, porque, caso contrario, dice ella. A la falta de relajo. A gozar mejor. Entonces, hace esa invitación. Entonces, da la impresión que ella dice pitear para aquellas minas que, weón, así como que por todos se aprobleban, que son cuáticas. Es que somos muy pensonas las minas. Hay que reconocerlo también. Pensonas. Si falta relajo, ¿no? Un nuevo término. Pensona me gustó. Pensona. Siguiente consejo. Yo tengo una amiga que es pesona. ¡Ay, salva! Es otra cosa. El hombre ideal cuesta 12.990 y lo venden en unas tiendas para adultos. Happy Jane pasó el dato. Toma. Toma. Sí, toma, pagando. No, no, no. Consolador nuevo. No, fuera de bromas, el hombre ideal lo tendría atrás mojándote la nuquita con agüita helada y sosteniéndote el pelito mientras vomitas. Ese es el hombre ideal. Pero el tiene razón. Ya parece un perky un poco. El hombre ideal es el que le ayuda a vomitar. Imagina cañas. No entendía esa parte. No, no lo acompaña nunca. ¿Tu mujer va a vomitar cuando está enferma? Ah, cuando está enferma. No sé, cuando está con caña, ponte tú. No, mi mujer no toma. Toma. Él te agarra, no te agarra el pelito. Yo, con la que hoy día es mi señora, en algún momento, cuando solo éramos amigos, le vino una pálida y yo estaba tomando el pelo para que no se la manchara con el vomito y él me dice, ah, está hibiondo, no, ándate. Y yo, no, ahí está. Ah, tranquilo. El hombre ideal. Bueno, dos años después estaba igual agarrando el pelo, pero ya no estaba borracho. Ya no estaba borracho. A mí me pasó, pero ella ocupaba el pelo corto. Entonces no hubo mucha ayuda. Me di que más a mirar. No es bueno el espectáculo. ¿Pero igual se puede agarrar el pelo corto? Ya, pero usted, Andrea... Yo no sé si para mí es un hombre ideal. No, es que fue verdad. Pero si estoy con un pololo, lo lógico que tiene que hacer, más allá de que sea ideal o no ideal, si yo me curo y él me deja ahí tirado en la cabeza en todo el water con vómito, no sería ni mi pololo. Al día siguiente le digo, desaparece de acá, porque en el caso contrario, si a él le pasa algo, yo también me preocupo. ¿Viste? Y algo de lógica. ¿Y a ti, Andrea? Es que yo no tomo una sola borrachera en mi vida, que fue adentro del reality. Onda, me tomé en 15 minutos una botella de champán y obviamente... ¿Te agarraron el pelito ahí? Los productores están... Casi llegaron a la clínica. ¿Una botella de champán en 15 minutos? 15 minutos. Ahora, perdón. Hay champán, ¿no? Muchachos. Oye, ¿no es muy romántico? Yo no agarraron el pelito. ¿Todo ahora a la enamorada o a la pareja a vomitar? No es lo ideal. Ojalá sería mejor una... Pero es romántico y es una entrega muy bien. A mí me pasó para un año nuevo que estaba con un chico que se descompuso, él. Se descompuso, qué bonita forma de decirlo. Sí, claro. Qué fino, ¿eh? Y bueno, yo lo ayudé y todo. El problema es que después no me quiso ver más. No le voy a ver. No te creo, Laura. Manten un mensaje. Ahí está esa cámara. Yo tenía experiencias, pero en verdad... Pero yo creo que este es el momento. Perdona. Si lo traes a colación es porque está ahí dentro. No, fue contando de borracheras que uno tiene que observar, ¿no? No, y recomiéndole que gozan no comer. Igual eso lo encuentro en la exageración. Sí que tiene. Oye, vomitar, podemos vomitar todo. Ya sea... ¿Vomitemos? ¿Vomitemos todo? ¡No, no! ¿Vomitemos? ¡No! Es un acto de confección. Oye, el siguiente consejo es cómo dejar de ser cartucha. Esta me gusta, a ver. La pregunta es cómo dejar de hacerse la cartucha. Porque minas cartuchas no existen. O sea, si la mina más de iglesia que te puedes imaginar le pones al amor de su vida, al amor de su sueño frente, créeme que se olvidará el rosario y partirá al toque con los misteriosos, dolorosos y gozosos. Es verdad. Mira, oye, yo pensé que ella que hablaba de curada y todo lo demás, pensaba que era un chiste este güey, pero todo lo que dice es de una lucidez y una verdad insospecha. Claro, ahora hablando en realidad un poquito... Es buenísima. Esa es la verdad. Y ahí le ha pedido cañas. A las alturas de esta vida en la que estamos hoy, no creo que haya tanta gente cartucha. Pasa que se hacen las cartuchas para ciertos modos que hay que mantener dentro de esta sociedad. Oye, eh... No existe el cartuchismo, no existe. Hay que atreverse y... ¿Qué importa? ¿Cómo se llama el libro? ¿Está a la venta? ¿Dónde se consigue? El libro, el libro está a la venta, lo pueden comprar hasta en el supermercado. Se llama Relatos de una mujer borracha. Es hit de venta en este momento. Y la queremos... Y pronto es la mejora de botinería, ¿ah? No, no lo ven en la promo del libro, compítenlo. Porque nos la queremos invitar al programa, le ponemos cuadraditos en la cara, la entrevistamos de espalda, dan lo mismo. Pero te queremos aquí, Martina Cañas. Me gustó. Ok. Saludos para Martina Cañas. Saludos para Martina Cañas.